¿Deseas saber qué dice en este texto? ¿Saberlo te puede ayudar a alcanzar la segunda vida anhelada por todos los humanos de bien? Pues no esperes más que ahora mismo, y en este lugar te lo cuento. Pero no te olvides dejar como mínimo un me gusta y una suscribida. Tras literar, ikusi negar egin, guri ariro da chorago da zai rai tu ikusi, andi tu ikusi. Begizi kusi negar egin, gul zu et zere tankartu aburutu da urko. Traducción, observen su lamento. Nuestro excelentísimo está llorando, es custodia de tus entrañas, lavamos los tumores. Presencien su lamento, tu pensamiento de nuevo reencarnará, llevando a cabo de inmediato. Como verán, no todas las traducciones hablan de los veres y los payos y sus conflictos. Ahora los dejo con Henry para que les explique más el texto en cuestión. Quédate cuatro minutos más para subir el ratio de las vistas y poder llegar a más gente. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Henry, una vez más, para explicarles un poco de lo que tenemos aquí en esta traducción de acá. Pero antes quería hablarles sobre algo muy importante y es la guerra que se está dando en Israel con Palestina. Ya parece que está entrando Libia porque parece que mandó un misil. Y parece que Estados Unidos está llevando soldados o algo así. No sé cuánta información falsa ahorita porque tú sabes cómo son las informaciones falsas o los face nukes sobre el asunto de lo que está pasando en Israel con Palestina. Parece que Putin también quiere apoyar a Palestina. O sea, la Iruxie, lo que era Rusia, quiere apoyar a los palestinos. Por más que ahora su religión sea basada en el B, en ambas y todas las religiones que tenemos, las facciones están muy claras, palestino, pale. ¿Quién conquista, quién conquistó la Iruxie, que era de los GERES, de los pale, en la izquierda? Y ahora está Putin, izquierda, porque apoya a todos los partidos de izquierda de Latinoamérica. Chávez, Argentina, todo lo que es izquierda lo apoya Putin. Putin, ¿no? Patín, Putin. Y con esto no estoy diciendo que Biden sea BERE, por si acaso, por si acaso. Y no te estoy diciendo que cómo es las facciones en el tiempo entre BERE y SIPAYOS han ido evolucionando a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Lo que tenemos hoy en día con las religiones que tenemos y todos. Tienen unas tendencias marcadas. Hebereos versus palestines. ¿Se dan cuenta? Por más que sus religiones sean como sean las que tienen ahora, ¿no? Claro que esto puede ser controversial, ¿no? Puede ser muy controversial. Porque como todos tienen un solo origen, o todos tienen un origen en común, es muy difícil diferenciar entre lo que es una cosa y la otra. ¿Se dan cuenta? Todo está muy mezclado. Los BERE van a tener algo de PAYO y los PAYOS van a tener algo de BERE, siempre. Por eso somos los PABELOS. Pero las facciones se ven claras, se ven claras en el trasfondo, en el subconsciente colectivo, ¿no? PABELOS versus HEBREOS. Ambos herederos de PABELOS, ambos herederos de los BERES. Con esto no estoy diciendo que haya BERES ni HEBREOS. Otra cosa que quiero hablar, que es interesante, es que yo encontré este mensaje, hice la traducción, y lo que era importante, o importantísimo, era sobre las mezquitas de AL-AXCA, o AL-AXA, AL-AXA. Esa mezquita es la tumba de JESUS, ¿no? Es la tumba de JESUS. Esta es la tumba de JESUS. ¿Por qué es la tumba de JESUS? Porque es lo que nos cuenta Alexander, de ahí nace la palabra EXCEDERO, o EXCEDERO, ¿no? El EXCEDERO, o sea, la casa hermosa, es el OR-TO-GONO, OR-TO-GONO. De ahí viene la palabra OCTÓ-GONO. Este es importante porque ahí estoy enterrado de JESUS, y todos los conflictos que se han dado, ha sido por esta tierra. Al principio estuvieron los BERES ocupándola, ¿no? Todos los BERES ocupaban lo que viene a ser Jerusalén. Después de ahí ocuparon los palestines, ¿no? Y después de ahí regresó como Alexander, entraron BERES, y dejaron el cuidado a los yudas como parte del perdón por el asesinato terrible que se dio hace 12.000 años, que ya saben de quién fue. Entonces, ese era su perdón, y le dijeron tienen que entregar la otra mejilla, ¿no? Cuando vengan y Ali nos quiera hacer daño, Alexander dijo tienen que entregar la otra mejilla. Parte de lo que dice Jesús en esto del cristianismo, ¿no? Entonces, este... Y ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto armado, es la tumba de JESUS. Entonces, como no lo dejaron entrar los palestinos, ¿no? Y aparte de los otros derechos que están pidiendo, esa es la excusa en que han entrado. En la traducción que hice, pues, se encontró este detalle. Este detalle de la ocupación... La ocupación de Israel por parte de los palestinos, ahora en la Franja de Gaza, por esta traducción que hice de este cuervo que estaba botando la bandera de Israel. Entonces, ahí están diciendo que el problema es por... Ya saben qué. La tumba de Yesus. Que no lo dejaron ir a la tumba de Yesus. Entonces, por eso va a haber un desastre. Es el desastre que está viendo ahorita. Yo espero que sea solamente un pequeño desastre y quede ahí y nada más. Y no escale más. Pero... Por cómo va la cosa, me parece que esto va a peores, ¿no? Si se mete en otros países, ahí van a ver el famoso armagedón. O sea, se armó la gente... Arma... Gen... Gen... La gente... Dio. Se le dio armas a la gente. ¿No? No tienen el poder... Poder... Don... La propiedad de poseer armas. Armagedón. Es fácil la traducción si la llevas a la lengua. Y bueno, vamos a lo que a ustedes les gusta, creo. La traducción esta que he hecho... Aquí. A ver. Observen su lamento. Es el ojo que llora. El ojo de Ra. Dicen que es el ojo que está llorando. Nuestro excelentísimo está llorando. No sé si es una tumba o una mujer. Es el ojo de Ra, ¿no? Que está llorando. Nuestro excelentísimo está llorando. ¿No? Entonces, se ve que está llorando porque, bueno... Tiene un arrepentimiento o algo así, porque ha muerto. O puede ser por enfermedad. En que usted y tus entraños lavamos tus tumores. Se repite el ojo abajo que sí, cusi, que es tumores. No, es lavar. Cusi también es lavar. Y en D2 es los tumores. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, lavamos tus tumores. Excelente. Están hablando del tratamiento que se le dio al cadáver que estaba ahí adentro. En ese sarcófago. ¿Ok? Para que vean que no todo es hablar de los veres. ¿No? Bueno, aunque la imagen que está en el medio de la chica puede hablar de los veres un poco. Pero, ese ahorita no. Pero sí, sí, en su lamento. O sea, BX y Cusi, ¿no? Es como que es una segunda vez, ¿no? Una segunda vez. Yo lo estoy leyendo de izquierda a derecha. Puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Dependiendo de cómo ustedes quieran. Pero, es exactamente lo mismo. No va a cambiar mucho. Tu pensamiento, de nuevo, reencarnará. O sea, reencarnarse. O sea, la traducción exacta de Tancartus se volverá. O sea, vas a volver. Llevando a cabo de inmediato. O sea, llevando a cabo inmediato. Se va a llevar a cabo de inmediato. Tu reencarnación se llevará a cabo inmediato. Volverás a la vida como el Fénix. Quizás pueda hacerle la representación de esta mujer con los alas. Y mira la leyenda del Fénix. ¿No? Capaz. No sé. La cuestión es que Alexander Eleazar nos habla que la reencarnación tiene que ver con el pensamiento. Tiene que ver con lo que tengas en tu cabeza. Tiene pensamientos. Tiene ideas. Tiene recuerdos. Esos recuerdos son transmitidos a la nueva entidad que vas a ocupar. Y de esa manera reencarnas. Vuelves a la vida. Entonces, por eso lleva a cabo inmediatamente. Te prometen los... En este sarcófago. Te prometen al que está enterrado ahí. Que va a volver a la vida de inmediato. ¿No? Con sus procedimientos. Que tienen estos cures. Sabremos Dios si es verdad o no. Parece que no. Según como que cuenta Eleazar. ¿No? Pero ellos le prometen al cadáver que volverá a la vida de inmediato. ¿No? Entonces, por eso que, bueno. Todo el mundo, los más adinerados hacían estos entierros. Y querían que les entierren de una manera con estos símbolos. Y le están diciendo. Porque esto lo lee él. Que se supone es el cadáver. ¿No? Esto lo puede leer el cadáver. Y entonces le están dando indicaciones de cómo es que murió. Por eso sabemos que murió con tumores. Una especie de tumores que ha tenido. Quizás cáncer. Y que puede volver a la vida de inmediata. De manera inmediata. Puede volver a la vida. Puede provocarse esa reencarnación. Entonces tenemos un texto que no habla de veres. No habla de payas. Sino que está hablando de cosas de la muerte. Y por eso está ese sarcófago que está ahí. Y es muy importante. Muy importante. ¿Qué dice en el medio la mujer? Dice Gure. Gureksu. Debe ser. Gureksu. Lleva el color rojo. Kora. Gora. Gora. Y tiene el lazo que es el Hexa. Lecha. O sea que está diciendo viva nuestro Eliazar. Viva nuestro Eliazar. Eso es lo que está diciendo aquí en el medio de la cabeza. Si es que quería saberlo. ¿No? El color rojo es importante. Cuando veas colores rojos o cosas así. Te indican cosas. ¿No? Te indican cosas. Cosas que... No se ven muchos en las traducciones del Eliazar. Porque las paso a blanco y negro. Pero posiblemente en los originales puede ver los colores. Posiblemente la traducción que he hecho donde se vea rojo. Puede cambiar un poco la traducción. Pero se mantiene más o menos lo que quiere decir. ¿No? En esencia. Y nada más. Espero que les haya gustado este video. Y será para otro momento. Muchas gracias. No se olviden de dejar su like. Como mínimo. O un me gusteada. Como mínimo. O un este... Suscribida. Como mínimo. Que se les agradece. Se les agradece. Me voy. Con la pantalla grande. Chau. Muchas gracias. Para el siguiente video. Destroila ya está a la venta. Pueden encontrarle el link. Abajo. En los comentarios. También pueden ingresar a la página. Patreon.com. Gora Henry. Le dan clic. A tienda. Y luego le dan clic. A la sección del libro. Luego le dan a comprar. Y siguen el procedimiento. Automáticamente la plataforma. Les venderá el libro. También salió a la venta. El formato físico. Les dejo el teléfono. De Ulises Balboa. Más conocido ahora como Eliseo. Para que se comunique con él. Vía WhatsApp. Y les haga alcanzar. En formato físico. Recuerden que este libro. Ayuda a Michelle. Y a mí. A seguir con esta investigación. Sobre los veres. Y los payos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó el contenido. Y la edición. Te pido que me dejes un like. O te suscribas a mi canal. Recomienda este contenido a otros. Te habló Henry. Y te deseo muy buenas noches.